Hola a todos de nuevo. Tengo el placer de anunciaros que el tercer volumen de Valcar ya está disponible en Amazon a través de los enlaces que tenéis en la descripción del vídeo. Este tercer volumen de Valcar pone punto final a la saga de nuestro héroe. El enfrentamiento entre los gobernantes de las ciudades de Edeta y Keling conduce a nuestros protagonistas a través de diferentes caminos que finalmente convergen en esta última ciudad. Amistad, venganza y amor son las fuerzas esenciales que los impulsan en un momento donde se decidirá tanto su propio destino como el de Contestania y Edetania. ¿Bodilcas y Violancos afianzarán su tiránico poder en Keling? ¿Edeta será capaz de recuperar los territorios perdidos a manos de Bodilcas? ¿Se concretará el matrimonio entre Antorbanem y Sizedunin? ¿Sobrevirá Canine a su cautiverio? ¿Cómo afectarán todos estos hechos a Valcar y sus amigos? Pues todas estas preguntas tienen respuesta en esta tercera parte. En cuanto a realización de este volumen, he seguido el mismo esquema de trabajo que en los dos anteriores y mantengo mis herramientas preferidas de software libre. Escape, GIMP, Blender y Screams. Me gustaría agradecer a todos el apoyo prestado en la realización de este proyecto, ya sea a través de su compra, divulgando su asistencia o mediante su apoyo personal. Sin todos vosotros, Valcar no habría podido asistir y solo espero que le dejéis un pequeño hueco para que pueda seguir cabalgando en alguno de vuestros recuerdos.